Bienvenidos a un nuevo video mis panas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la famosa piña colada Puerto Rico en un vaso La piña colada tiene mucha historia detrás Parte de la historia más importante la vimos en mi canal de Twitch Y voy a resubir las partes más importantes en mi canal secundario Raúl Bartender Twitch La forma más común de conseguir piña coladas pueden ser en licuadora de método blender O de método agitado como fue la clásica y esa es la que vamos a hacer hoy En particular es la que más me gusta porque se puede sentir mucho más el sabor Con el blender, sí, es más sabroso para la playa y eso, pero no es para mi gusto Para otros gustos pueden ser, pueden disfrutar el hielo granizado en la boca Pero la clásica para mí es la que tiene mucho más sabor Primero les voy a enseñar cómo cortar una piña ya que vamos a sacar la decoración de aquí Y podemos hacer el zumo bien fresco por medio de la piña Van a necesitar un cuchillo grande Y lo primero que vamos a hacer es retirar todas las hojas con un twist De esta forma No boten esta parte ya que cada hoja la podemos usar como decoración más adelante Ahora vamos a cortar los polos de la piña Los extremos Cada esquina Este lado me quedó descuadrado Pero no importa Podemos arreglarlo Y más adelante nos comemos esto Ahora vamos a cortar esta piña en cuatro pedazos Vamos por todo el medio La giramos Y cortamos otra vez haciendo una X De esta forma tendrán uno, dos, tres y cuatro pedazos Seleccionen el pedazo que sea más simétrico En este caso este tiene un triángulo muy bueno Y lo demás lo vamos a usar para el jugo Vamos con la decoración Pueden retirar la parte media de la piña Ya que esto tiende a ser muy amargo Además retirando esta parte del medio Van a poder cortar por la mitad nuevamente Tener dos pedazos Con estos dos pedazos de piña Van a obtener por lo menos 40 garnishes Para cualquier tipo de cóctel Vamos a usar solo un pedazo Y el cuchillo lo vamos a pasar lentamente Gentilmente por el medio Hacia adentro Y ahora cada pedazo de piña Que vayan a cortar Va a tener esta incisión Y ya con este corte Se puede colocar en cualquier copa De esta forma Claro esto es un jigger Pero ya saben a lo que me refiero La piña colada queda genial En un vaso Hurricane Y fíjense como va a estar la decoración Ya lista antes de servir el cóctel Esta piña colada la vamos a hacer En un vaso Huracán o Hurricane Glass Este cóctel lo voy a hacer agitado Por ende voy a necesitar Una coctelera Boston De dos piezas Y hielo abajo Para empezar a enfriar el shaker Primero ingrediente Once y media de ron blanco Y un poquito más Media onza de licor de coco Y Malibu es una de las marcas Con más tradición y calidad en el mercado Solo media onza Ahora vamos con la crema de coco El ingrediente original de la piña colada Fue la crema de coco Coco López Pero si son como yo y no la tienen Pueden usar cualquier crema de coco En este caso de la marca Real Es muy buena De esto voy a servir una onza Es muy espesa Pueden dejar el jigger en el bar Y usar las dos manos Y con la cucharilla de bar Se ayudan para pasar Todo la crema de coco Hacia el shaker La crema de coco le va a aportar No solo sabor al cóctel Sino densidad Haciéndolo más espeso Con los otros trozos de piña Lo que hacen es quitarle La cáscara Lo cortan en diferentes pedazos Y directo a la licuadora Y ahora un secreto que muy pocos saben Con una tetera Empezamos a servir el agua Directamente a esa licuadora Y la termodinámica De la curvatura centrífuga Del agua va a hacer que No es mentira Solo agua No estoy jodiendo Agua en la licuadora No tanta Ya que quiero que el zumo de piña Quede bien denso Y comenzamos el blend Y como resultado Van a tener Un zumo de piña Súper fresco Con bastante aroma Chicos No compren zumo de piña Del mercado Lo mejor que hay Es comprar una piña natural Cortarlo Hacer sus propios garnish Y hacer el zumo No, no, no Esta vaina quedó Fue brutal Y como esto No es para ningún cliente Sino para ustedes Para que aprendan El zumo Tengo que probarlo Directamente a la licuadora Porque está Demasiado fresco Salud Vale Seguimos Así que de este zumo de piña Servimos dos onzas Y media onza Para que tenga Un delicioso sabor A piña Como este Y en la mayoría De mis videos Esta es mi versión De la piña colada Y en mi versión Yo voy a usar limón Para contrarrestar Todos estos ingredientes Que son bastante dulces Por ende Voy a anexar Media onza De limón Verde Le va a aportar Un balance al cóctel Ahora viene la mejor parte Vamos a cambiar el hielo Hielo también A la copa huracán Pasamos la mezcla Y este agitado Tiene que ser más enérgico Ya que la crema de coco Es bien espesa Y la piña Necesita un buen agitado Para desprender Toda esa espuma Así que Vamos a darle Bastante fuerza Yeah Muy bien Luego con un Hortone strainer El tim pequeño Las últimas gotas Estamos listos Cámara Hazme suma aquí Wow No No Qué mentira Miren esa espuma Con el trozo de piña Y una cherry Va a quedar espectacular Recuerdan estas hojas ¿Verdad? Desprendan una La limpian muy bien Con agua Y la pueden introducir Como parte del garnish Salud Vamos a probar esta belleza No, no, no La mayor diferencia De esta piña colada A muchas otras Es que en los bares Hay muchos mixers De piña colada Y esos no son naturales Para nada Hagan en la casa Hagan en la casa Con piñas reales Con crema de coco No usen ningún tipo de mixers Ya que esos mixers Contienen muchos químicos Que no le van a aportar Una frescura importante Al coctel Inclusive en aromas Se puede identificar Demasiado la piña Y también le va a aportar Un aroma En nariz Esta pequeña cherry Marasquino En el tope Salud Me pasé con este cortel Está demasiado bueno Y hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias mis panas Por quedarte hasta el final Si te ha gustado O no te ha gustado Me encantaría ver Ese like allá abajo Si quieren aprender A hacer diferentes tipos De piña colada Como la Frozen Escríbanme en los comentarios Allá abajo Como siempre pueden conseguirme Arroba Raúl Bartender En Instagram Puedes mandarme videos Preguntarme lo que quieras Que siempre estoy activo Por esa red Casi todos los días Me estoy conectando En vivo en Twitch Y les recomiendo Que se vayan al otro canal De YouTube Que tengo Raúl Bartender Twitch Ya que hay un video especial Sobre la piña colada Suscríbanse al canal Y activen la campana De notificaciones Para que les llegue un correo Cada vez que subo Un nuevo video Con más cocteles Y movimientos de flair Ha sido todo un placer Mis panas Hasta el próximo video Y como siempre Nos vemos en las Barras Chao Dejen de criticar Que mis cuchillos No tienen filo Muy bien Ahora de nuestro Increíble zumo Vamos a servir Me cago en la puta No jodas Cerciorense De que no hay pedazo Cerciorense Cerciorense De que no hay No 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 Cerciorense Cerciorense De que no hay Pedazos grandes Vamos a parar El limón De esta forma Cerciorense De que no hay Pedazos grandes ¿Cuánto de zumo? De zumo A mi me gusta Bastante A mi me gusta A mi me gusta Apreciar mucho El sabor de la piña Por ende Vamos a servir Dos onzas Y media Aquí sirvo Dos Media Ya que contiene Ya que Ya que son Coño Otra 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 ¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video No tienen idea De cuántas veces Repeté esa vaina De que no hay De que no hay De que no hay Que no hay Que no hay